La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja emitió un comunicado oficial en respuesta a los hechos ocurridos la noche del martes 4 de julio en el predio donde se llevará a cabo la construcción del Mirador del Río. En el comunicado se mencionó lo siguiente, abro comillas, durante un procedimiento de encerramiento necesario para dar inicio a la obra, se encontraron resistencias por parte de un grupo de personas que llegaron incluso a agredir a miembros de la fuerza pública. Ante esta situación, el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden tuvo que intervenir para restablecer el orden en el lugar. Según William Arias, subsecretario de Seguridad Ciudadana, mencionó lo siguiente, abro comillas, los efectivos policiales y del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden se vieron obligados a suspender el procedimiento debido a la actitud hostil de los ciudadanos que no permitieron el encerramiento del predio. Esto fue realizado por razones de seguridad tanto para los trabajadores como para el contratista encargado de llevar a cabo la obra. Durante el procedimiento se encontró a personas portando armas de fuego, lo cual está prohibido por la ley en manifestaciones por la seguridad de la ciudadanía. En relación con las declaraciones del abogado Rafael Leonardo Granados Cárdenas, quien actúa en nombre de representación de la Asociación Paseo del Río, la Alcaldía informa que se envió la información solicitada por correo electrónico el día 9 de junio de 2023, tal como constató la Procuraduría Providencial de Barranca Bermeja en una visita realizada para verificar la entrega de dicha información. Además, se aclara que no está acordada una reunión en tres semanas como lo afirmó el abogado, ya que ni la Administración Distrital ni el Ministerio Público la han programado. La Alcaldía, por medio del comunicado, reafirmó su respeto al debido proceso y a la normatividad establecida por autoridades competentes en la contratación y puesta en marcha de la obra Mirador del Río. El fallo de tutela proferido el 24 de abril levantó la medida provisional de suspensión de la obra y la licencia de construcción luego de considerar que el distrito de Barranca Bermeja no vulneró derechos fundamentales invocados por el accionante.